Las penurias materiales que golpean al cubano de a pie afectan de un modo más crudo al estrato de la población más desvalido. Desde la isla llegan testimonios que expresan la desatención de la que son víctimas los ancianos en Cuba. Este es un reporte que llega desde adentro. Generalmente, todos los ancianos viven de una pensión o asistencia social que les permite alimentarse y cuidar su salud. En Cuba, la atención al adulto mayor es tema de polémica y arduos debates. Cuando transitas por cualquier calle de cualquier ciudad, es notable la presencia de ancianos convertidos en mendigos buscando el sustento para poder vivir día a día. Estoy enferma, no tengo que comprar ni medicina, el techo se me moja, tampoco tengo para pagarlo. No tengo ni zapatos que ponerme, el Estado me quitó la chequera y no tengo de qué vivir. Los ancianos viven en condiciones difíciles. Unos duermen en las calles, otros se refugian en críticas viviendas. En los hogares de abuelos que ofrece el Estado, las condiciones con que se les trata no son las mejores. El abandono de las instalaciones, así como la mala alimentación que se les proporciona, hacen de estos centros un terror para estos viejitos, que optan por pernoctar bajo el amparo de la noche en portales y parques de la urbe. ¿A usted alguna vez se le ha retirado la chequera? Sí. ¿Por qué motivo se le ha retirado? Porque dicen que tengo dos hijos que pueden mantener. En el año 75 me quitaron la chequera y no me la han vuelto, dicen que no me ha ganado nada. Muchos venden su cuota alimenticia asignada por el Estado. ¿Alguna vez para cubrir su asistencia médica ha tenido que vender su cuota alimenticia? No, no, jamás nunca en mi vida. Pero hay algunos que la venden. Todos tienen que vivir bajo las mismas reglas que viven los más jóvenes y fuertes. El gobierno les promete mejorar sus condiciones. De que estoy planteando el problema de mi cocina, de mi casa, que no dormir a las condiciones que yo tengo, nunca ha venido nadie y se acercaba a decirme, porque ni cama tengo para dormir. Aún así, la mayoría defiende la revolución. Seguro, a mí de la una. Ah, claro, claro. No hace falta respuesta. Sencillamente hay que defender la revolución que los llevó a esa miseria. Quizás atrapado en ese recuerdo de cuando jóvenes formaron parte del populismo que lideró la figura de Fidel Castro y donde prometieron que no iba a haber ni desalojos, ni mendigos, ni abandonados. ¿Por qué hay que defender la revolución? ¿Usted me entiende? Y mientras tanto, los recortes a la seguridad social y la salud pública junto a los bajos salarios y la carestía de los alimentos y el transporte agravan la situación de los ancianos en Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!